que hay que una gente como están hay que una gente como han estado pero en esta ocasión vamos a sacar otro vídeo de la consola interruptor yo aquí la tengo vamos a sacar otro videíto de esta consola ahora vamos a ver cómo jugar nts y si necesitan la magia instalada en su consola interruptor ya saben que a nosotros le llamamos magia ya saben que y a esta consola le vamos a llamar consola interruptor esto ya se imaginarán para qué pero bueno vamos a ver en este vídeo cómo vamos a poder jugar esto que es el nintendo ds en nuestra consola interruptor esto lo vamos a poder jugar en esto así de fácil aquí adentro los jueguitos de aquí acá es el viejo jenkins y esto es bastante sencillo ya saben solamente necesitamos que la consola interruptor tenga instalado nuestro modo de magia y los archivos que están en el primer comentario fijado vamos vamos a empezar esto es bastante sencillo simplemente copiar pegar y listo se acabó así que pasamos a la computadora para decirles cómo vamos a hacer esto va a los guachos y pues gente este es el archivo el archivo que vamos a obtener del enlace se llama en un nts melón switch y simplemente vamos a darle extraer aquí extraer aquí y se nos van a extraer estos tres archivos uno que es la carpeta switch donde dentro está lo que vamos a necesitar y otra carpeta que se llama juegos n ds aquí pues obviamente es donde van a poner pues los juegos un obsequio por ahí va y aquí abajito está el paso a paso que pues es simplemente lo que vamos a hacer aquí bueno vamos a conectar la consola a nuestro pc es básicamente conectarlo ya sea por usb o sacando la sd como ustedes se les haga más fácil yo en mi caso la voy a conectar pues por vía usb aquí está ya la tengo casi llena pero pues ya tengo bastantes jueguitas que vamos a abrirla la sd card lo único que tienen que hacer es simplemente seleccionar las dos carpetas la que se llama switch y juegos n ds copiarlas y pasarlas a su raíz de la sd card de su consola interruptor simplemente los pegamos y ya dice que si nos va a decir que si desea combinar las carpetas vamos a ver que si no se preocupen no les va a borrar nada simplemente se les va a agregar esta que se llama melón ds y pues aquí están los archivos necesarios todo eso lo ocupamos no borre nada ya como les dije ya si quieren cargar jueguitos es aquí dentro de la que se llama juegos n ds aquí los ponen todos y ahora pasemos a la consola para mostrarles cómo vamos a configurar ya está configurado pero igual para mostrarles los pequeños ajustes es que pues va el guacho en la consola y pues donde aquí tenemos nuestra consola ya la desconectamos vamos saliendo de aquí y ahora ojo aquí todos sabemos que nos podemos meter por aquí en algo y pues nos aparece en verdad si lo buscamos aquí nos va a parecer es este melón ds switch fast alfa esta es la versión más actual hasta el momento hasta la fecha de hoy que estoy grabando este vídeo pero no lo vamos a iniciar aquí porque nos va a hacer un pequeño crasheo tenemos que salirnos y vamos a iniciarlos de la siguiente manera en cualquier aplicación vamos a seleccionarla y vamos a entrar simplemente dejando presionado el gatillo r dejamos presionar gatillo r y entramos y aquí nos va a entrar al mismo menú que estábamos pero de otro modo un modo ahora sí que más full y ahora sí nos podemos meter a esto que es el melón ds entramos y así nos va a aparecer de primera instancia ahora lo que debemos de hacer aquí pues ya están los ajustes ya ustedes pueden configurar a su modo por ejemplo aquí unos pequeños ajustes que yo les recomiendo es irse a emulador settings y aquí hasta bajito dice switch cpu clock si no les aparece así ya se los deje configurado pero si no les aparece así marquen esta de 1780 megahertz ya que es para que corra mejor el juego porque si le ponen acá arriba se va a hacer más lento y acá abajo por súper más lento aquí nada más eso aquí en display settings pues pueden moverle la pantalla para que se haga pues un poco más grande por ejemplo aquí le vamos a 16 9 bueno es ahorita lo vemos pues aquí ya usan los botones la verdad estoy ya no ocupamos lo porque todo está configurado bien y el pan en la pantalla táctil nos ayuda para la segunda pantalla que es touch aquí para buscar el juego simplemente vamos a irnos a browser y si no les aparece así el juego tal cual está le vamos a dar para atrás y aquí la buscamos simplemente juegos en ds y aquí está para cargarlo pues simplemente presionamos a y nos va a aparecer así esto es a la resolución 4 3 ahora si quieren ponerlo en 4 16 simplemente vamos a presionar los dos gatillos los zl y zr nos sale el menú aquí pueden guardar los estados continúa a reiniciar y en display settings simplemente vamos a irnos aquí abajito aquí y le damos 16 9 y 16 9 para que nos agrande las pantallas un poquito más grande se ve medio feo pero pero aquí viene lo bueno aquí pues ya pueden jugar ya pueden seleccionar como les digo a esta parte estos pueden seleccionar el archivo que quieran vamos a bajar la resolución a como estaba porque se ve un poco la verdad si se ve un poco estirada y aquí los que yo les recomiendo todos los que quieran jugar en ds en su consola interruptor lo que les recomiendo es comprarse uno de estos se compra uno de estos qué es esto van a decir es un flip grip aquí dice para switch normal y para switch o led y para qué sirve pues vean nada más esto igual les voy a dejar el enlace de compra en el primer comentario fijado por si ustedes quieren comprarlo es simplemente esto un plástico un flip grip el cual nos ayuda a voltear el nintendo 10 y ahorita les voy a decir cómo configurarlo simplemente aquí déjenme lo bloqueo desconectamos los joy con y los colocamos aquí a un ladito y pues en la pantalla simplemente la meten aquí y ya queda así para jugar de esta manera y aquí lo único que hay que hacer es configurar el emulador como vamos a hacer eso pues fácil es lo presionamos los dos gatillos lz y rz bajamos a donde dice display settings entramos y aquí donde dice gui vamos a poner global rotation seleccionamos global rotación y le vamos a poner ya sea 90 grados o 270 dependiendo de la rotación que le pongan yo voy a poner 170 y vean aquí ya se rotó aquí ya simplemente ahora sí lo meto aquí y lo vamos para atrás y aquí ya jugamos más chido el nintendo 10 vean y aquí ya nada más le subimos bajamos volumen a su consideración así aquí la pantalla todos abajo sigue siendo touch vean aquí hasta hace el cambio de pantalla y todo como si fuera un 10 la verdad está chido no se la guía nada pueden jugar a toda madre estoy jugando y con el stick vean y ahora estoy jugando con el otro me faltó una moneda pero no le hace vean ahí está y pues bueno gente hasta que vamos a parar este vídeo recuerda si les gustó dejen su pulgar arriba y pues un comentario abajo de lo que quiera ya tenemos una bonita forma de jugar el nintendo 10 en nuestra consola interruptor y pues ojo aquí que el flip grip le cabe en cualquier joy con aquí o sea no nomás tienen que ser los originales son cualquiera es universal esa entrada y está chido porque pues así ya pueden jugar lo que se les ocurra de jueguitos de nds y pues bueno gente nos vemos hasta la próxima cuídense voy totalmente trapato a los mismos gente recuerden los archivos y el link de este va a estar ahí abajito en el primer comentario fijando pues si les interesa voy chachachau adiós